Y por cierto, siete vehículos que iban detrás de la caravana presidencial antes de que ocurrieran estas inauguraciones colisionaron en la carretera de San Pedro de Macorís. Afortunadamente no hubo muertos ni tampoco víctimas de gravedad. Los accidentados cuentan que uno de los vehículos del convoy del jefe de estado chocó contra otro automóvil y que esto provocó una colisión en cadena. Había una caravana presidencial, no sé lo que era, que venía trancando todo el tránsito y se pusieron los carros a pasar y uno frenó de golpe y entraron todos en colisión. Y cuando de pronto venía la caravana que venía delante, se pusieron a rebasar por el otro lado, me sale esta jipeta, esta color vino, de frente de aquí para allá, yo venía de allá para allá. Porque le dieron a él y luego aquella jipeta blanca también me dieron a mí en el frente alante. Como verán, el tránsito estaba congestionado por la caravana delante del presidente y cuando de repente siento el impacto de mi vehículo, yo vengo en el carrito de la derecha, siento que me impacta un vehículo de lado, ¿me entiendes? Entonces, me impacta y yo me llevo la camioneta de obra pública. Hubo uno de ellos que perdió el control, no sé, estaba mirando para algún lado y le dio a la camioneta de obra pública, lo botó la camioneta de obra pública y ahí se coleccionaron los otros vehículos. Todo fue tan rápido que eso fue lo que pude observar. Bueno, la colisión de vehículos provocó un gran taponamiento en la vía que conduce a San Pedro de Macorís.